Para cuatro personas, para un mes. Para un mes, yo vengo buscando cómo mostrar esto. Este es para un mes. Esto es en las ajuntas. ¿En las ajuntas? Sí. ¿Fueron a tu casa? Sí. ¿Fueron a tu casa? Sí. ¿Fueron a mi casa? ¿Y te prometieron que en un mes de día? Es una bolsa de comida para un mes. Para un mes. Para una familia. Señora, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Humer y Fernández. ¿Y qué es usted? En las ajuntas. ¿Cuántas personas hay en contra? Cuatro personas. ¿Y vamos a comer con esto un mes? ¿Cuántas personas hay en contra? ¿Cuántas personas hay en contra? ¿Unoscientos hay en un mes? Para un mes. ¿Cuánto? ¿Para un mes? Sí. Para un mes, este es el mercado. ¿Cuánto se siente usted no es eso? ¿Yo? ¿Qué haces de tener una familia? No. ¿Qué haces de tener una familia para un mes? ¿Cómo es lo que se siente? Para una familia. Para una familia, cuatro personas. ¿Qué haría yo con esto? ¿Cuál es su opinión que justamente le está dando esta bolsa para un mes? Bueno, mi opinión es que no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto. Y como así está sucediendo esto, aquí también está sucediendo para el Estado de Sucre. Porque en el Estado de Sucre está la broma más apresada. La guardia se mete en la casa cuando uno va de viaje y lleva una harina. Le quitan lo que uno lleve de comida, la guardia en Guiria, en Irapa, en esas partes. Y se lleva a los muchachos presos en Irapa, en el Estado de Sucre, en Mariño, se los lleva presos, detenidos y no les da la cédula. Y cuando van las madres a retirar la cédula, le meten electricidad por sus partes íntimas. En el Estado de Sucre se está mirando eso. Se meten en las casas y atracan a uno.